Lo importante en primer lugar es que se dé un programa de incentivos adecuados y el segundo paso que es básico es que se empiecen a encadenar tanto el lado de la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver con lo productivo con la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver en lo financiero y estos encadenamientos productivos van a ser virtuosos, tenemos ejemplos que lo demuestran y van a permitir no sólo llevar recursos al territorio sino mejorar la vida de las personas que integran las organizaciones. Denos ejemplos de que esto es posible. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito que ya participan en procesos de encadenamientos productivos como por ejemplo dando créditos para importar el chasis de los buses, dándoles trabajo a personas que hacen el proceso de empatar el chasis en la parte mecánica del bus y luego financiando a la cooperativa de transporte para que compre la unidad. Ese es un ejemplo de un encadenamiento íntegro en lo que tiene que ver con la parte productiva que genera como le digo tanto la distribución adecuada de los recursos como que el dinero permanezca en el territorio. Otra posibilidad es la de que las cooperativas de ahorro y crédito financien a las cooperativas de vivienda que desean conseguir un terreno para cumplir con su objeto o a su vez que financien los proyectos de construcción de vivienda en los terrenos que ya poseen. Hay un tema muy interesante y es el que tiene que ver con la política pública y es que el gobierno hace una gran campaña y un enorme esfuerzo por generar políticas que son de beneficio para todos y en esas políticas dentro del plan toda una vida está el plan casa para todos y nosotros hemos hecho acercamientos ya con el ministerio de vivienda para poder hacer posible que se considere a las cooperativas de vivienda que tienen terreno encadenadas con las cooperativas de ahorro y crédito que pueden servir dentro de la lógica del plan toda una vida para financiar las viviendas y que se construyan viviendas de interés popular en esos terrenos financiadas por las cooperativas de ahorro y crédito pero también con la participación de aquellos socios que conforman las cooperativas de trabajo asociado que tienen relación con procesos de construcción.